¿No es una protesta o qué? Santa Elena de Guayrén, bienvenido. Ahora se la ve así. Por suerte no es tan grande. Santa Elena de Guayrén Buenos días, por si no nos conocen, somos Lut y Caco, paraguayos por el mundo. Y hoy seguimos en la Gran Sabana. Estamos rumbo a Santa Elena de Guayrén, para retirar nuestra antena Starling al fin. Y nos estamos encontrando con esto en la ruta. Pensamos que es una manifestación, pero parece que es un festejo. Y bueno, si no preguntamos nos vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Qué inmenso que es todo esto. Estamos disfrutando la vista de estos tepuñas. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos llegando después de dos días de bastantes aventuras. Santa Elena de Guayrén, bienvenido al Cabala. Estamos llegando a Santa Elena. Aquí, en la cabaña fría del lado, está Luis, quien recibió nuestra antena. Ahora se abre así. ¡Uy! ¡Ah, por suerte no es tan grande! Mucha, mucho papel. ¡Mucha caja! ¡Mucha caja! ¡Ah, ahí están las patas! ¡La patita! El tío conseguió un regalo de Navidad antes. ¡Ah, no! ¡Te dio un regalo! y sus cables y eso creo que es el router es el router una luna salió y no hay un manual si hay es como nosotros primero armamos primero armamos y después ahí está el folleto al tío dale mirá para poner gatos encima gatos es para poner gatos encima será y bueno después vemos como queda así que ya listo después de reparar nuestra antena qué suerte que arreglamos es dos días anduvo y después no anduvo y porque somos unos chambones porque agarramos y al desenchufar y guardar cayó la punta al polvo al barro la punta del router la punta del que lleva datos del router a la antena y entraron micro polvitos y con eso ya fue suficiente para cortar así que con mucho cuidado hay que tratarle con mucho cariño estamos tan felices y vamos a buscar yo siempre quise comprar también para el drone hay un soplete mini soplete para que tire así un aire bien en la punta fuerte que sirve para limpiar estos equipos yo creo que a los así tenemos que encontrar ya en Ciudad del Este seguro vamos a encontrar seguro en Ciudad del Este así que vamos a anotar nuestra lista de deseos para la casa rodante y bueno vamos a ver hoy tenemos mucha ilusión queremos volver a Quebrada Pacheco Quebrada Jaspe que no hicimos y unos toboganes aparte de Quebrada Jaspe que prometen también y con este sol más vamos para la ¿Me encontraste? no hay muchos lugares para perderse algo en una casa rodante en un 7x3 21 metros cuadrados hay que encontrarlo no se si es 3x7x2 o 14 aquí estos rápidos camo irán están administrados por originarios es un campamento donde uno puede quedarse y tenía comedor el agua es muy fría pero muy transparente también pegado por la ruta asfaltada súper fácil acceder y es un lindo lugar para relajarse y lo disfrutamos bien solos así que pasamos un lindo momento acá y y y y y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y después de las lluvias que teníamos Bueno, salen las hormigas a trabajar Así que hasta allá se va la trilla cargando sus hojitas Y después de las lluvias que teníamos Nosotros nos vamos despidiendo de este salto Para ir a otro acá cerquita nomás Y ahora nos toca conocer el salto Cagüi ¿Está lindo? Sí, miramos las piedras Uy, jasper Estas son las piedras jasper Acá va a ser bueno el vuelo de dron Voy a traer Sí, sabes que se van a ver bien las piedras ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!